Bien, en el anterior vídeo hemos hablado acerca de las constantes en CESAR 2005. Hemos visto cómo se declaraban y por qué era importante tener en cuenta el uso de las constantes. Dijimos que en este vídeo vamos a hablar acerca de un tipo que se conoce como enumerados, los tipos enumerados. Un tipo enumerado se podría definir como una lista de constantes. Es decir, por ejemplo, imaginaros que nosotros queremos trabajar con colores a lo largo de la aplicación. Bien, pues nosotros podríamos definir una lista de constantes, un enumerado de la siguiente forma. Pues puedo decir, pues, colores rojo, azul y verde. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de definir un enumerado en CESAR 2005. Bien, una vez definida nuestra lista de constantes, pues nosotros podríamos trabajar, pues, en la aplicación, por ejemplo, definir colores, mi color. Pues será colores. Fijaros que la ayuda de CESAR 2005, pues ya nos va mostrando los tipos de colores que tenemos definidos. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, aquí puedo poner azul y puedo definir otro color, por ejemplo, que sea colores, mi color B igual a colores punto A. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de definir, pues, la lista de constantes o el enumerado. Y esta sería la forma de usar o crear una nueva variable de ese tipo enumerado. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podríamos, por ejemplo, fijaros, si yo imprimo por pantalla este color, ¿de acuerdo? Fijaros que este tiene el método toString, que me va a permitir, vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Vamos a compilar esto, a ejecutarlo, me va a permitir, pues, ver el nombre del tipo que estaba usando. Vale, fijaros, que me sale azul, que es el valor que le habíamos asignado. ¿Veis aquí una cosa más rápida? Bueno, por defecto, a estos tipos de numerados yo nos puedo asignar un número, ¿de acuerdo? Por defecto empiezan en cero, si yo, por ejemplo, aquí hago la impresión de mi color por pantalla. Veis que se ejecuta y pone uno. ¿Por qué? Porque por defecto, vamos a cerrar esto, porque por defecto a este valor le asigna cero y a los siguientes, pues, le va sumando uno. Es decir, esto sería cero, este sería uno y este sería dos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos asignarle el valor que queramos. En fin, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer que azul, pues, sea cinco y este, pues, que sea seis. ¿De acuerdo? Si yo ahora aquí estoy haciendo lo mismo con el color azul, pues, lo que me debería sacar es cinco. Bueno, esperamos un poco y veamos a la persona rápida, a ver si cambia el valor. ¿De acuerdo? Y veis que aparece el cinco. Bien. Sin embargo, el nombre seguiría siendo el mismo. Vamos a hacer el QString, para vernos aquí como la cadena de texto, es decir, el identificador que le hemos asignado. Y fijaros, ¿ves? Sigue apareciendo azul. Bien. En el siguiente vídeo, pues, vamos a hablar un poco acerca de cómo decorar, por decirlo de una manera, este tipo de numerado. Es decir, veis que este valor, pues, puede tomar, pues, de menos uno, cinco o seis. Pues, bueno, podemos definir, podemos, vamos a hablar un poco acerca de cómo restringir los tipos, el rango de valores que puede tomar y cómo podemos hacer otro tipo de operaciones, pues, con los tipos enumerados. Gracias. Gracias.